En el Palacio de la Corregidora, Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado, presentó un programa de 10 acciones de ajuste en materia de seguridad a los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Huimilpan, Querétaro, El Marqués y Corregidora, y cuyos objetivos son para mejorar la participación ciudadana y las condiciones de seguridad en las comunidades, barrios y colonias, a través de diversas obras para restituir el tejido social. Al término de la reunión privada, Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno Estatal, dio conocer que estas acciones también están enfocadas a temas de narcomenudeo, el clandestinaje, reducir las cifras delictivas en dichos seis municipios e implementar un programa de género de la mujer, de igual manera un programa para fortalecer la integridad policial y analizar los esquemas tecnológicos. Recalcó que esta propuesta de trabajo deberá de estar lista en los próximos 100 días que iniciará aplicarse a partir del 8 de mayo en el marco de una sesión del Consejo Estatal de Seguridad y cada 30 días se efectuará una evaluación con el objetivo de incidir en la percepción de la seguridad. Presentes estuvieron los presidentes municipales, secretarios de seguridad pública, obras públicas y de servicios públicos municipales. Se hicieron esta propuesta de trabajo para los próximos 100 días que empezarán a partir del mes de mayo, del 8 de mayo en particular, con una sesión del Consejo Estatal de Seguridad y en esos 100 días debe de haber una evaluación que se dará cada 30 días a los ciudadanos para que ellos puedan evaluar y conocer los avances de estas acciones muy puntuales para incidir en la percepción de seguridad en las comunidades. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.